Yo creo que tenemos un papel fundamental en promover que ese enfoque, esa perspectiva de género se incluya en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Si queremos proteger mejor la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener en cuenta las diferencias y eso se hace abandonando el enfoque neutral a la hora de hacer la evaluación de riesgos laborales y de adoptar una planificación preventiva. Es decir, tenemos que tener en cuenta las diferencias y en consecuencia tomar esas medidas que sean acorde para poder tener esa mayor seguridad y salud en el trabajo. ¡Gracias!